¡Ayuda! ¡Ayuda! Pero lo que estoy diciendo es que definitivamente esta persona no tenemos ningún fundamento para decir cómo actúa una persona poseída. Pero vamos a pensar que tú eres el mismísimo diablo. ¿Te irías a meter al cuerpo de bellas dueñas? O sea, ¿irías a meterte a ese cuerpo? ¿Qué tanto poder te podría dar? Y para que la otra grite, ¡Ayuda! 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 Me parece que, con toda claridad, me parece una cosa ilógica. Pero vamos a ver estos videos. Mira, este es un video de hace 58 de ella misma. Entonces, lo impresionante es que el demonio que se le metió tiene tiempo de editar, subir TikToks. Impresionante. Esto es impresionante. Agarra, agarra. Yo la cargo. Agarra el celular. ¡Mándame, amor! Ok. Agarra, agarra. Agarra. Ok, luego esta... Todo está bien, ella ya. Todo está bien. Si puedes bajarte, si puedes. Dios mío, a ver, aquí está. Yo sí creo que esto es una tomada de pela. Una tomada de pelo. O sea, te tengo bellas dueñas. Este, con toda claridad. Y veo muy difícil, además casualmente, está con el pelo rojo. Ahora es una mujer bellísima. Creo que es una creadora de contenido muy creativa, muy interesante. Pero, pues, finalmente, en este negocio es por visitas, ¿no? Entonces... Pero aquí parece que hasta se está riendo, ¿no? Imagínate que estás tú poseída pidiendo ayuda y te estás riendo. Es incongruente y, además, esto es completamente ilógico. Repito, no tenemos ni idea de cómo actúe realmente alguien que está poseído, si es que eso pudiera pasar. Pero esto es una... Se está riendo. O sea, imagínate que... Me está pasando algo raro. ¡Ah! 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 Esto, esto, esto es una locura. Yo les pido de la manera más atenta que... Que, bueno, que no caigan en provocaciones. Que lo vean como algo chistoso. Si tú quieres, hasta ilustrativo. Pero no hay manera. O sea, esto, esto es una tomada de pelo, bella dueñas. Esto es una tontería con todo el respeto del mundo. Gracias a Dios, esta mujer está bien. No, cuando dejaron esta poseída, yo se me imaginaba como... Que, que iba a haber más carnita, más contenido. Pero es una muchacha muy guapa. Con unas trenzas, que lo que haces es hacer esto. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! O hacer esto, imagínate. ¡Ay! Yo pensé que el demonio era más flexible. Yo soy María Fer Centeno. Los quiero muchísimo. Les agradezco mucho más. Que Dios los bendiga y los acompañen. Y, y de verdad, este... Yo creo que a veces es nocivo estar viendo tantas películas. Porque puede jugarnos en contra. ¿Tú qué opinas? Los quiero mucho.